Aquí estamos en el centro de rehabilitación, centro de rehabilitación donde está Caquín, donde está Caquín, aquí estamos, aquí tenemos este centro de rehabilitación, es bacán, tiene televisión, televisión, tiene refrigeradora, están sobre todo aquí, aire acondicionado, aire acondicionado, están bonitos aquí estos muchachos, Caquín, ah, linda vida de mi pana, que fue Caquín, aquí fue, Caquín, tratando, con la fuerza de Dios, recuperándome, gracias a la obra de Dios, Caquín, aquí te traigo, si tienes un tele de hacer, no, pues eso es lo que me faltó, y como te veniste sin nada entonces, ya, pues que, ya, toma, a ver, mira, mira lo que te va a decir, ya, mira, el desodorante, ya, está bien, basta, cepillo, a ver, hazle una siña, siéntate ahí, gracias, gracias a toda esa gente, gracias a don Mario, como siempre, con la bendición de Dios aquí, a los incrédulos, los que no creían, aquí estoy, ya llevo, ya llevo nada, no llevo ni un día, pero, me voy a fortalecer con estos grupos, ya, ya ha recibido terapia, ya ha recibido terapia, por ahí uno que otro, no la terapia, sino que la psicóloga, la ayuda de los muchachos, que me aguante, que esto está bien, que sí, buenos momentos, ahí nos reímos, gozamos, igual, hay que, hay que, mira la cámara, porque tú la estás acá, que no, que no mira la cámara, porque tenía rato que no hacía los videos, y como estoy un poquito aquí ya, pero ahí vamos, ahí vamos, ¿cómo te sientes? No, no, sí, me siento tranquilo, el primero, ya me quería salir soplado, ¿cuándo? Cuando, recién entré, ¿ayer? Sí, ayer, quería salir corriendo, porque, no sé, me sentía, tal vez, este, como ratón en botella, exacto, no sé ni por qué no salir corriendo, pero ya después me acepto, y aquí estoy, ¿y los muchachos cómo te han recibido? No, sí, como cualquiera, el que se porta manquerado, se porta manquerado, el que se porta bien, le va bien, hermano. Así que no tenías útiles de hacerlo. No, ñaño, gracias. Debe un poco de jabón, porque no te bañan. Eso es lo que faltaba, gracias. Y, este, y para mi gente allá, aquí estoy, recuperándome. ¿Te querían ver en la clínica? Aquí estoy, por eso les digo, aquí estoy en la clínica, recuperándome. Si vas a cambiar de vida, ¿no? Claro, tengo que intentarlo, hacerlo y poderlo. Eso es lo mejor. Ya, noche, noche, nada de droga. Nada, nada, tranquilito, aunque no dormí, pero ahí vamos. ¿Por qué no dormiste? Esa es la actinencia en esta pendejada, pues. La actinencia. Ustedes saben que a la noche a la mañana, al que diga yo, yo no, yo dejé la droga, ese man se está en tu cano, está mentiendo. Ese man es por gusto. Este es un proceso, este es un proceso que tiene muy, sí, de largo, quién sabe, un mes, dos meses, y me van a regalar un año, de pronto, no sé. Ah, ya te gusta, te gusta. No, tampoco me ha gustado, sino que es un proceso para mucha gente. Aquí está bonito, tienes ahí la condición. No, sí, está agradable, está agradable. Está agradable, no, para que los panes se portan bien, son todos bien, son chatos. No son esos malos compañeros que como usted dice, nada, nada, eso, nada. Aquí ya le dije que se porta bien, le va bien y nada más. ¿A ti te estás portando bien? Claro, tengo que portarse bien. La gente de la red social está contenta. Está acá, no, eso es lo que más me alegra, para esos incrédulos que pensaban que yo no iba a venir, que pensaban que todo era, que me iba a lucrar, era cierta gente que empezaba, que iba a pedir dinero. Ahora sí, necesito que cuiden a mi familia, porque yo acá no hago nada. Estoy aquí recuperándome, mi familia es la que necesita. El abogado, el abogado le van a mandar un billete. Ya, y ahí ve, tiene que ser responsabilidad de mi familia. Tampoco le estoy dejando a mi señora, ni a mi familia a cargo. Si no, me voy a remosar la ayuda de su señora. Ay, te ha comenzado, que no va a pedir dinero. Te van a pedar, loco. ¿Me hago cargo yo de apoyarla? No, no, apoyarla. Apoyarla, sí, apoyarla. Apoyarla a su ciudad también. ¿O no quiere? No, sí, está bien. Cuando quiere que me haga cargo, no me haga cargo yo. No, está bien, pero en apoyo, en la... Mucho más en... Que no falte la comida. Exacto, que no falte la comida, que no falte nada. ¿Vos no estás celoso conmigo? Yo, ¿por qué voy a estar celoso? Si yo soy más guapo que usted, señor. Si no, tenemos mascarilla. No, está bien. Necesito que nomás un... ¿Un qué? Un tiempo aquí para establecer y poner mis dudas de bien. Porque lo que yo tengo planteado es que voy a dejar de fumar. Lo que yo tengo planteado es que voy a poner sal. A cambiar de vida. A cambiar de vida, porque ya no vale esa vida así. Sí, ¿no? Están estucándose todas las noches. Aquí uno se da cuenta de que en realidad no debe estar en ese vicio. Es difícil. Que nada lo conduce ese vicio. Uno se estucaba, gastaba 7, 8 latas y 3 se quedaban empeñados. Qué difícil decir la verdad a veces. Pero ahora que estamos en la clínica se supone que aquí no hay mentiras. Aquí es pura verdad. Y para poder poder sal, tienes que sacarte la máscara. ¿Sacaste, ya te sacaste la máscara? Claro, y aquí falta bastante todavía que hay que desmascarar a harta gente, a harta cosas. Pero tú mismo tienes que desmascarar a otros. Tú tienes que desmascarar a otros. Eso es lo que estamos tratando. Acá aquí, y manda la salud a todos tus panas. Vamos a ir a la revancha. Cuídeme a la familia, a los indagares. A la gente que... Cuídeme al abogado. Al abogado Alejandro Aguayo, aquí estamos. A mi pana de Le Codazo, estamos aquí. Sí me entiendes. El ingeniero Orly también, aquí estamos. En la... En el centro de rehabilitación, la puerta de Algani. De Algani, sí. ¿Dónde queda esto? Fuera, al frente de la... Eso queda aquí en Puerto Viejo. Aquí viene en Puerto Viejo en la primera de mayo, pongámosle. Atrás de la escuela, nada más de la escuela... Creo que se llama Manuel Alfaro o algo así se llama la escuela, que es la principal. Bueno. Estamos aquí, cualquiera ayudado, si bien recibí esa daña. Ya, pues muchas gracias, ñaña. Estamos un poquito más tiempo. No, sí, estamos tranquilos. Chévere. Chévere. Venía a ver si que no te veas escapado. No, aunque si que a veces el impulso de la adicción quiere salir corriendo, pero ¿por dónde? Dime, ¿por dónde? No, ñaño, está bien. Ya, chévere. Están ayudados y están animados. Muchas gracias a gente que me está animando, que me ha dado el apoyo. Muchas gracias de corazón y... Vamos para adelante. Chévere, ñaño. Chévere, ñaño.